Voy a empezar cantando un tema de Ángela Leiva, se llama Herida. ¿Sabías? ¿Que te amo? Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro no podía ser Esa situación No puede seguir, me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Y siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Debes entender Que ya no seguiré mintiendo en este nuevo amor Que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Y nunca olvidaré Ya me perdí, ya me perdí Ya me perdí a mi mirada Y a través de ti Logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Y siempre conmigo Siempre conmigo Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Siempre conmigo Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Cuánto te amo Muchas gracias Ahora voy con la nave del olvido Espera Aún la nave del olvido no ha aparecido No comeremos a naufragio en lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor Yo te lo pido Espera Aún me queden en mis manos primaveras Para colmarte de caricias Todas nuevas Que morirían en mis manos Pero si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me morirían en mis manos Si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Espera un poco Un poquito más Me morirían en mis manos Espera un poquito más Me quedan alegrías Para darte Tengo noches de amor Que regalarte Te doy mi vida A cambio de quedarte Espera No entendería No entendería mi mañana Si te fueras Y hasta te admito Que tu amor Me lo mintieras Te adoraría Aunque tú no me quisieras Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Un poquito más Me morirían Si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Un poquito más Muchas gracias Bueno un fuerte aplauso Para Morena González Por favor Jesús 11 años ¿Qué nos espera Para los 15 Piense? Piense